Hola chicos y chicas de youtube, bienvenidos a mi canal Elibony y hoy estaremos haciendo el unboxing de Mi Celebrate Aquí la tenemos, está super preciosa, vamos a ver todo lo que ella trae Amo ese lacito, supone que ella es como un regalo para fiestas de cumpleaños y por eso es que se llama Mi Celebrate Celebración, miren que bonita las confetis o los sprinkles y así se ve ella con todo su outfit Así que vamos a abrirla, a ver que es toda la que tiene Aquí ya la tenemos, fuera de la caja, miren que bonita Su pelo es un rosita clarito, tiene un lunar en forma de estrella igual que sus ojos Esa falda está super hermosa con esos brillos Tiene una sortija que dice Girl Y aquí dice Good Girl Unido, Good Girl Y tiene también unas medias Y por acá tiene todos sus regalitos que vamos a estar abriendo En la primera bolsita sorpresa nos encontramos con estos tacos super bonitos, elegantes En la segunda bolsita nos encontramos con estas gafas y estos pinchecitos para el pelo que son como simulando perlitas En la tercera bolsita nos encontramos con esta cartera super hermosísima de verdad que me encanta Tiene un brillo con esa estrella que tiene como brillitos también super super hermosa de verdad Y en la última, la cuarta bolsita que está super hermosa por cierto Tenemos la ropa y ahí vamos a ver como es Bien como todas las ropas Viene con su ganchito y es una falda bien bonita Vamos a ponérsela para ver como le queda Y así es como queda con todos los accesorios Los clips para el cabello Lo hicieron con idea de que hicieras una especie de coronita como ven aquí en la foto Y te ha quedado super bonito, en total son 7 Y ella tiene estos otros clips ahí super bonitos El maquillaje de ella es super suave, es como un blanco Sus aretes o pantallas son como en forma de bola de disco yo diría Y pues ya vimos también los Sus sortijas, sus moñas son blancas Y también tiene como un poquito de brillito No sé si se puede ver, sí, ahí se ve Tiene un brillito, o sea aquí tiene como una especie de cinturón Transparente con brillo Las cadenitas, las falditas Todo se ve, muy bonito todo, todo junto Y como todas las muñecas también traen sus cepillos Su stand Trae como esta cartita De fiestas Ese party plan Es igual a bizcocho o pastel Más, sí, es, pero más baile Más estilo A mi celular le gusta todo eso Fiesta Pastel Baile y estilo Sí, va muy bien con ella Y por acá tenemos en el fondo De, de la caja Donde traía todas las bolitas sorpresas Se puede ver que hay un pastel Con un globit Con globitos Y luces Eso es como Un asiento Y las fotos Unas fotos de las Otras amigas Esta es muy bonita Me gusta mucho para Para que sea así Como un regalo de cumpleaños Muy bien Para un regalo de cumpleaños Bueno chicos Si les gustó Por favor Denle like Suscríbanse A mi canal Para que sea Con una familia Y un abrazo Bye Hasta la próxima